Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Alta tensión por nombramientos ejecutivos. La Asamblea Legislativa ha mostrado resistencia para aprobar las designaciones del gobernador Pedro Pierluisi. Puerto Rico ocupa el quinto lugar en el mundo en los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19, mientras el gobierno ajusta sus políticas públicas para disminuir el repunte de contagios. El informe del Departamento de Salud de este miércoles reportó 11 muertes por COVID-19, mientras que se registraron 418 casos confirmados, 146 probables y 235 casos sospechosos adicionales. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.